Vamos con más información sobre este tema, también la diputada federal Lucía Mesa Guzmán pidió llegar hasta las últimas consecuencias en este proceso de transparencia que se debe de generar en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con el manejo de los recursos públicos que son asignados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Vamos con mi compañero Luis Roberto Rodríguez, él tiene los detalles, la postura que asumió el día de hoy la diputada Lucía Mesa Guzmán. Adelante Luis, muy buenas tardes. Así es, Alberto, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. La diputada federal Lucía Mesa Guzmán consideró que fue importante que el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, diera la cara y se presentara a la audiencia de imputación por desvío de recursos ya que los universitarios y la sociedad demanda saber en qué se ha empleado el presupuesto de la máxima casa de estudios. Entrevistada luego de inaugurar la 297 edición de la Feria de Tlaltenango en Cuernavaca, la legisladora señaló que deben ser las instancias de justicia las que determinen la culpabilidad o no del rector, pero se debe llegar hasta las últimas consecuencias. Afirmó que el representante de la universidad debe rendir cuentas, al igual que los funcionarios públicos y los representantes populares, todas que no se puede dejar a los estudiantes en la incertidumbre, y llamó a las autoridades del gobierno y de la universidad a sentarse a dialogar para resolver la crisis que atraviesa la máxima casa de estudios. Pero vamos a escuchar lo que nos comentó en la entrevista la legisladora Lucía Mesa Guzmán. ...en qué se ha empleado ese recurso que ya se recibió o que se presume ha estado en alguna situación irregular. Hola, a mí me parece que es importante que él finalmente se presente, que de alguna manera dé la cara a la ciudad, a la ciudadanía. Creo que hoy por hoy estamos, pues ahora sí que todos demandando saber cuál es la situación real de la universidad. Y como nosotros lo hemos dicho y lo hemos expuesto de manera muy contundente, que sean las instancias correspondientes quienes tengan que determinar alguna otra situación. Dicen que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Él dice que es inocente, que se le está atacando por la situación de apoyar a la sociedad, las fosas de T35, que las instituciones judiciales se están utilizando para atacar políticamente. A mí me parece que son temas distintos. Él hoy por hoy es rector de una universidad, es el representante de esa institución y como tal debe de rendir cuentas. Así como todos los funcionarios públicos, los representantes populares, tenemos a bien, pues ahora sí que hacer actos de rendición de cuentas, pues a mí me parece que es importante también que se investigue, que se averigüe y que se llegue a algunas, hasta las últimas consecuencias de este tema. Pero no podemos seguir teniendo a la universidad, insisto, en esa incertidumbre, a los jóvenes, a los más de 40 mil jóvenes, que ese es el punto. Digo, más allá de cualquier situación, debemos de dar certeza a los jóvenes de más de 40 mil que hoy están esperando, pues continuar con sus estudios, o sea, de manera regular. Entonces todo esto, pues de alguna manera se tiene que aclarar. Y yo de verdad invito, insisto nuevamente con las partes, a que den lo mejor por los estudiantes, a que se pongan en cuenta que realmente saquemos de esta crisis, que a nadie conviene en el Estado de México. Pero se siguen reteniendo los recursos, diputados. No, precisamente nosotros, el llamado que estamos haciendo, precisamente hasta que se libere el total de los recursos, hicimos ese llamado y seguiremos insistiendo para dar certeza a la universidad, y a los más de 40 mil jóvenes, es que nada tiene que ver en que finalmente no puede estar la universidad sin corrente de los estudiantes. Pues ahí tenemos las palabras de Lucía Mesa Guzmán referente a este tema, Alberto Auditorio. La legisladora insistió en que el gobierno debe entregar al 100% los recursos que tiene retenido a la máxima tasa de estudios y que, bueno, para dar certeza a esta universidad y a los más de 40 mil jóvenes. Por otra parte, en este momento, y al ser cuestionada sobre su posible salida del Partido de la Revolución Democrática, la diputada aseguró que por el momento sigue en las filas del Sol Azteca, luego de que también este fin de semana renunciara a el Instituto Político, la senadora Dolores Padierna y René Bejarano del Movimiento Nacional de la Esperanza. Por el momento, dijo la legisladora, no ha recibido propuestas por otros institutos políticos y ella continúa en las filas del PRD, Alberto. Gracias, gracias, mi querido Luis Roberto Rodríguez. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Pues ahí tiene usted parte que hoy declaró la diputada Lucía Mesa Guzmán,